Una vez más la intriga y la mezquindad se salieron con la suya Nos pusieron a pelear logrando así despertar esa rebeldía tan tuya que frente a mi orgullo tonto se fue tornando en penumbra Nunca pensé que existiera tanta envidia y tantas mentes absurdas Se valió de la ocasión al metal cuando te vio marajeando tu amargura y echó sus redes tratando de pescar en aguas turbias Señor metal usted se me adelantó no llego a pensar que yo regresaría de repente con la esperanza de recuperar lo mío todo aquello que se hallaba perdido aparentemente Señor metal no se sienta responsable Ella y yo somos culpables por confiárselo a la suerte Sepa y entienda no lo vengo a fustigar Yo lo que vengo a buscar es lo que me pertenece ¿Quién más que tú podría disipar las penas que en mi pecho se agigantan? Cuando pienso en la maldad le comento a mi Señor con un nudo en la garganta Si quieres tanto a tu hijo ¿Por qué mejor no me matas? Pa' un corazón es demasiada presión y cuidado si la aguanta En resumen para mí no hay que tratarlo así Por grande que sea la falta Déjenlo quieto caramba que sucumba en su nostalgia Señor metal su poder es una ley Pero usted no es ese rey que pueda darme batalla Voy a vencerlo se lo juro por mi honor Porque soy un luchador de los que mueren la raya Señor metal de oro de plata o cobre Simplemente soy un hombre sin complejo ni murallas Póngase en guardia desenfunde su ambición Yo amo con el corazón y usted con pura pantalla Yo amo con el corazón y usted con la claridad Y yo amo con el corazón y usted con la claridad Gracias.